En el escenario deportivo donde estamos haciendo varios elementos, varias pestañas que vamos a ir utilizando de manera de todas las variables, pero sí desde mi experiencia lo que se puede utilizar para el entrenamiento y para hacer análisis de juego sin necesidad de tener las grabaciones específicas que tienen que tener una colocación de las cámaras en posiciones concretamente. En este caso, buscamos nuestro video y él despliega una ventana de todos los videos que tenemos en esa carpeta. Y aquí nosotros ubicamos el video que queremos. También lo podemos hacer directamente en abrir un video y él me va a ubicar en el ordenador, en la laptop, en el PC, el video o la carpeta que yo le indique para ubicar los videos que yo quiero analizar. En este caso vamos a utilizar un video ya descargado de YouTube. No necesariamente tiene que ser video grabados por ustedes. Es importante que observemos un video normal. Una vez cargado yo tengo entonces en el Tino Vea la forma de hacer un análisis que puede ser cualitativo, es decir, directamente con observación indirecta porque ya estamos viendo un video. que está sucediendo en el Tino Vea la forma de hacer un análisis que está sucediendo en este video. En este video podemos hacer en el espaciador podemos buscar una jugada o podemos ir esperando paso a paso como vaya ocurriendo hasta que nosotros lleguemos a donde queremos estar. Ok. Podemos retroceder cuadro por cuadro. Podemos llegar hasta el punto. Tenemos la opción de cortar a través de unas opciones de posición de entrada y posición final. Y el KinoVA directamente nos dice cuál es la resolución del video y cuál es la frecuencia. En este caso, los frames por segundo. Si yo tengo una cámara de alta velocidad y no tengo un hardware dentro de la computadora que me capture directamente del hardware externo, por defecto, él va a agarrar la configuración, sea en el PC o PAL, de donde esté grabado. En este caso, al descargarlo, estaba grabado por una cámara de 30 cuadros por segundo. Sin embargo, por experiencia, sabemos que todos los videos, las cámaras de video normales, no las de teléfono, graban a 60 cuadros por segundo. Nosotros tenemos entonces la opción dentro del KinoVA de buscar y configurar la velocidad del video. Ok. Al configurarla a la velocidad y aumentarla, yo voy a ver que se coloca un poco más rápido. Sin embargo, la imagen que va a sacar, al hacerlo cuadro por cuadro, voy a ver una imagen más nítida de lo que estaba haciendo. Y por supuesto, voy a poder pasar el video un poco más rápido. Yo lo puedo volver a colocar a 30 cuadros por segundo. Al darle a aplicar, entonces el video va a correr a la velocidad que puede y permite su computador. Eso no tiene nada que ver con la grabación. Si su computador permite, a través de algún hardware, capturar en la velocidad correcta, este video, por ejemplo, se pudiera ver con imágenes dobles. Porque son cuadros que están superpuestos en este caso, son dos cuadros en uno, y ahí los separan. Entonces se ven como dos imágenes. Por eso es que algunas grabaciones se ven con dos imágenes. Pero eso si tú lo capturas con algún hardware. Cuando ustedes ven la resolución, que es uno de los problemas que tiene a nivel de cálculo. El quino vea, es que la resolución en este caso, tiene una disparidad o tiene asimetría en cuanto a lo horizontal y vertical. Esta es de 4.3 y tiene 640 por 360. Es una disparidad entre vertical y horizontal. Entonces, en la horizontal, supravalora la velocidad y en la vertical la subvalora. Esta versión beta tiene una corrección y calibración de video. Ok. Pero eso por eso se me decía, si ustedes necesitan hacer cálculo ya de profundidad, se utiliza esa herramienta. Si no, es importante que veas. Yo puedo rotar la imagen, es decir, si consigo un video, en el caso de los videos que se graban por el celular, que lo graban vertical. Y sale al revés en este tipo de software. Yo lo puedo tirar. Tirar. Hasta colocarle a la imagen que yo quiera. La puedo voltear si quiero ver con más detalles algún punto del video. La parte de desentrelazado. El desentrelazado lo que hace es, en esta imagen hay dos. Ustedes ven, cuadro por cuadro, se queda una en estambal y la otra es que pasa. Repito. Una y la otra es que pasa. Cuando yo la doy desentrelazado, él me quita esos enlaces y me hace que la imagen o los fotogramas corran uno por uno. Ok. No como se veía anteriormente. Esto es importante a la hora de analizar porque yo puedo ver entonces que hay algunas, algunas imágenes que me pueden resultar importantes. Siempre teniendo el conocimiento. ¿Qué herramientas tiene Quinoea que nos puede servir? En el caso de la observación, voy a permitir aquí para que observe un poco lo que es la parte de la resolución. Yo se lo puedo colocar aquí. Pero lo que estamos hablando. Hay una resolución, la resolución para hacer cálculo sin errores de supra. O subvalor, o subvalores es uno por uno. Es la que utiliza incluso el Instagram de algunos software. Todos los software de biomecánica tienen esta corrección en vivo, es decir, en tiempo real. Tiene una herramienta de sistema de coordenadas que yo la puedo colocar si voy a calcular las coordenadas. Eso es para allá, para cálculo de distancia o cálculo de coordenadas para hacer algún estudio. La calibración que se le decía a la cámara. En este caso, la calibración máxima que tiene es de 2 por 2. ¿Ok? Y él hace la calibración y puede hacer divisiones también de 2 por 2. Entonces yo puedo saber, en caso de que yo quiera dividir la mesa, la puedo utilizar en qué cuadrante voy a calcular. Esta es la versión beta, por eso no está tan completa ni está tan estable. Puedo utilizar el gráfico, pero una vez que yo calcule, el gráfico de dispersión, en el caso de las coordenadas, dependiendo de lo que vaya calculando, la cinemática línea, en este caso de la velocidad, y si tengo las velocidades puedo calcular la aceleración, pero indirectamente, no directamente, en el que no vea. La cinemática angular, que es toda la parte de velocidad angular, de ángulos absolutos o relativos, ángulos absolutos con la vertical o la horizontal y ángulos relativos entre segmentos. Y diagramar ángulos contra ángulos. Ángulo ángulo quiere decir que puedo tomar ángulos de ambos miembros y compararlos. El idioma está de, esto es nuevo también, tiene muchos idiomas incorporados. El tiempo lo puede observar, el número de cuadros en milisegundos, en total de microsegundos, y puedo ver los tiempos y número de cuadros. En este caso nosotros lo vamos a configurar, número de cuadros y el tiempo. Todavía no hemos hecho, he realizado el primer cálculo, porque estas son todas las herramientas que tienen las preferencias, yo puedo organizar desde el punto de vista de cómo quiero los colores, cómo quiero cada una de las colocaciones, me dicen cómo puedo utilizar el teclado, y cómo puedo mostrar toda la parte de gráficas que aparece en el kilogramos. Algo importante también es que yo puedo hacer captura, en este caso estamos utilizando una cámara, podemos hacer comparación dentro de la misma situación que se dé en un evento, pero en secuencias diferentes, de manera de evaluar por qué entró la pelota y por qué no entró la pelota. la puedo utilizar, puedo utilizar mi cámara, en este caso mi cámara web, para ver tanto el video como a la persona. No me quedo, se me fue el video. Ok, si yo estoy ahí, yo puedo estar en un partido similar con la misma jugadora y puedo estar grabando y comparando, en este caso, excepto utilizando mi cámara de la de la laptop, en el zoom, y por eso no me deja ver, pero se puede utilizar entonces dos cámaras al mismo tiempo. El video como tal y la cámara es vivo para hacer comparación. Es decir, yo puedo tener grabado y analizado un partido y puedo estar simultáneamente viendo el partido en tiempo real y eso ir diciéndole al entrenador, esto lo tendría que hacer un analista del rendimiento, qué está sucediendo, de la táctica que habíamos planteado y lo que está sucediendo en el partido. Y por supuesto, puedo comparar dentro de todo esto otro video que vaya a utilizar. Ahí estoy en este momento. Ok. ¿Qué es importante aquí? Vamos a hacer entonces algún análisis de manera que podamos utilizar las herramientas ya de el análisis de video que nos presenta el human. Ahí me, perdón, el que no vea. Y vamos a hacer primeramente un corte del video. Ok. Podemos reducir por el teclado o podemos reducirlo. Tienen la colocación del video en el plano temporal. Los perfiles temporales del deporte nos ayudan a establecer en el caso particular establecer el entrenamiento técnico, táctico y físico de situaciones reales después. Cuánto dura el punto, cuánto es el esfuerzo, cuánto es el descanso, cuánto es la recuperación y ahorita lo vamos a observar. Pongo entonces colocar primeramente texto ahí comencé a elevar la jugada entonces le doy a presionar entrada voy hasta el final del punto y aquí le doy inmediatamente el que no vea me lo corta yo puedo grabar de una vez esta secuencia de video ok, guardar video lo guardo con anotaciones o le incrusto las imágenes que lo hemos colocado el formato de grabación está MK B que es del que no vea directamente y el punto A B aquí lo guardo MP4 Matrioska y A el MP4 es el que utilizamos en los teléfonos es decir que si yo quiero pasárselo directamente a un jugador lo grabo en MP4 se está viendo la imagen Manuel en este momento está quieta se está viendo viendo la imagen del que no vea si la imagen del que no vea si se ve pero saqué entonces ya tenemos nuestro primer video y le vamos a poner entonces estos cuadros de texto también yo los puedo cambiarle los colores el tipo de letra el tamaño de las letras es decir puedo etiquetar en el caso del análisis de video se llama etiquetar los videos de manera de tener información exacta para después entonces yo analizar lo que voy a hacer en este caso entonces vamos a colocar punto uno Natalia María ¿sí? 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 este es el punto uno que analizamos como les decía podemos cambiarle la configuración en este caso si queremos cambiar la configuración del color la configuración de la letra podemos hacer que es importante aquí algo que si nosotros le damos al botón derecho del mouse o al botón derecho de 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 la laptop la barra donde se se utiliza vamos a poder ver que desplega toda esta información en cada una de las gráficas que vamos a colocar sobre el video lo importante es que sea siempre visible para que se vean todos los cuadros y no desaparezca si yo le quito esto ok lo traes por defecto entonces llega un momento que si yo voy adelantando el video se me quita la anotación lo importante si yo quiero verlo durante todo el video colocarle siempre lo primero que vamos a hacer entonces es ver el tiempo que dura el servicio el tiempo que dura la secuencia y el tiempo total tiempo total que comenzaría desde que ella hace el servicio hasta que caiga la pelota aquí abajo hay algo que se llama cronómetro en el cronómetro nosotros habíamos puesto que estaba en 30 cuadros vamos a nuestro tiempo y vamos a colocarlo en 60 cuadros por segundo que es lo que básicamente trae cualquier cámara actual a excepción de los celulares nos colocamos con la mano que está por aquí abajo y le damos a iniciar cronómetro y aquí él me va a colocar el tiempo por cuadro pero también me va a colocar el número de cuadros y ahí vamos por él vamos a hacer el tiempo total hasta que se vea que ya el punto esa es la duración real de esa secuencia aquí le doy a detener cronómetro entonces yo tengo ya mi primer resultado temporal se dan cuenta que como no le coloque a la etiqueta que se observara siempre se me va tenemos entonces el tiempo total el tiempo total se divide entonces el tiempo del servicio y el tiempo de la ejecución ahora vamos a observar entonces el tiempo del servicio esto realmente es un trabajo laborioso si tuviéramos inteligencia artificial dentro del Kinoveda nosotros hiciéramos el patrón hicimos las etiquetas y la inteligencia artificial de ahí en adelante se encarga de hacer todos estos cálculos y de verificar el patrón temporal de el video pero no lo tenemos entonces tenemos que hacerlo y esto lleva su tiempo entonces sería aquí visibilidad siempre aquí le damos iniciar aunque agarramos el servicio ya en la capa de descenso de la pelota pero también no serviría cuando culminaría el servicio cuando hace contacto con la mesa con el tránsito y en adelante ya el servicio ya queda el único patrón dentro del TNMS que nosotros tenemos control en el servicio lo demás queda a disposición en este caso del receptor que cambia rotación velocidad fuerza potencia y le cada vez en día todas las variables cinemáticas y cinéticas que puede tener la pelota el servidor tiene control porque sabe qué velocidad qué rotación qué colocación qué trayectoria la va a mandar pero después de ahí se pierde el control sobre la pelota eso es lo complejo del TNMS se termina entonces ahí y detenemos el pelota de ahí en adelante entonces viene la secuencia y aquí le vamos a poner tiempo de secuencia lo mismo que se vea todo el tiempo y de aquí en adelante comenzamos con el tiempo de la secuencia ahí ya es punto entonces el tiempo total es la sumatoria del tiempo del servicio y el tiempo de la jornada que tenemos el cronómetro ya tenemos nuestro análisis videográfico temporal de un punto así lo podemos hacer con cada punto y al final toda esta información nosotros la podemos exportar a una hoja de cálculo en este caso de Excel el por defecto se graba directamente donde estábamos donde tenemos el video y aquí tenemos nuestra ejecución que ponemos entonces la etiqueta la vez la etiqueta tiempo total así punto a punto y nosotros podemos hacer una estadística graficar y todo lo que sea necesario de ese video ahora entonces vamos a hacer cuánto es el tiempo de recuperación en esta jugada aquí estamos verificando que en esta acción que contó de una dos tres cuatro pelotas duró dos puntos sesenta segundos sin embargo recuerden que este tiempo total seguramente es mayor porque solo agarramos la fase de descenso de la pelota en el servicio de María Perú ahora de aquí en adelante entonces hacemos la etiqueta de tiempo de recuperación estos son los juegos nacionales aquí tenemos una distancia no óptima pero sí mayor de lo que estamos acostumbrados a tener en los diferentes eventos en el país y en algunos países latinoamericanos importante poner la visibilidad para que todo esto salga si quiere que salga en todo el video o si quiere que salga solamente en el espacio de los cuadros por eso es que yo le coloco los cuadros de manera que yo quiera ver nada más el tiempo del servicio solamente cuando hace el servicio entonces yo configuro su visibilidad de ambos solamente cuando hace el servicio y él desaparece desde el cuadro que comienza hasta que el cuadro se termine en este caso yo lo quince en mi saldo junto del plan colocamos el cronómetro le damos a iniciar y vamos a ver entonces cuánto dura la recuperación aquí que nosotros cortamos el video sin tomar en cuenta la recuperación que sucede en este caso entonces en la barra espaciadora ampliamos el video de manera de poder tomar no solamente el espacio que teníamos sino también hasta donde vuelve a llegar la pelota a las manos del siguiente servidor todo eso es recuperación el espacio le decíamos que era un deporte intermitente de alta y media duración donde se descansa y se recupera más de lo que se realiza el esfuerzo aquí prácticamente entonces empieza el segundo esfuerzo cuando ella presenta la pelota ok entonces ahí finaliza la recuperación entonces se juega 260 y se recupera 1463 un deporte intermitente donde el descanso y la recuperación es mayor del esfuerzo real aquí vemos que es de tipo o fágeno porque no llega a 10 segundos en esta ejecución y que prácticamente son tres veces la recuperación al descanso y cumple con esos términos que hablamos de deporte intermitente en este video entonces lo que hacemos es para completar exportamos vamos a cerrar esto para que no lo sustituyan exportamos la anotación en el visivo vamos a reemplazar buscamos el archivo y le repito que por defecto llega hacia donde está el video y aquí tenemos toda la información tiempo total tiempo del servicio tiempo de la ejecución tiempo de descanso si a cada punto yo le realizo este análisis entonces voy a tener la estructura temporal de mi video y del partido o del entrenamiento o de la el análisis de video que quiero realizar este video yo lo puedo guardar solo las anotaciones o puedo implementarse si lo voy a guardar yo lo quiero pasar por celular lo guardo en mp4 lo puedo guardar en macro que es lo puedo después editar o lo puedo guardar en el caso lo puedo guardar en mp4 le vamos a colocar vamos a etiquetar p1 y cada uno busca etiquetar como pueda ok voy a abrir un momento el compás de preguntas en esta primera parte porque me interesa que esto es prácticamente la base si tienen alguna pregunta y después de esto entonces vamos a la parte de cálculo como se calibra la medida ok para hacer cálculos de distancia y de coordenadas para utilizarlas en el entrenamiento o en la última en los análisis que yo necesito hacer yo yo particularmente en la actualidad como entrenador utilizo ejemplos para realizar todo lo que es cálculos temporales de manera que me ayude a hacer en cada competencia se me vuelve un test entonces en cada competencia yo analizo la estructura temporal de mis jugadores de mis partidos y con eso yo planifico mi próxima periodización trabajo por mesociclos competitivos quiere decir que si mi primera competencia en el año en Colombia es el nacional de equipo mi primer mesociclos nacional de equipo trabajo en función a eso con la estructura temporal que ya me dijo el último evento en este caso en el año fue los juegos nacional basado en eso entonces yo comienzo a utilizar las los videos bueno ahí tenemos una pregunta ¿hay algún límite en el tamaño del video que se requiere cargar en Kinovea? no no tiene límite es una ventaja el Kinovea no tiene límite y se puede utilizar hasta mil cuadros por segundo él puede tomar támaras de alta velocidad hasta mil cuadros por segundo bueno y hagan sus preguntas pueden hacerlas a través del chat y se serán leídas si no hay preguntas sobre esta parte temporal continuamos para la parte de cálculo de medidas Freddy hay alguna pregunta en Facebook bueno no hay en Facebook pero me escriben por Whatsapp Marco la pregunta es que si solamente se puede hacer todo este análisis en video o también se puede hacer en fotografía en fotografía también se puede hacer análisis ya se lo voy a mostrar una fotografía me la carga y puedo hacer análisis en este caso postural temporal no porque nada más tengo una fotografía a menos que tenga dos secuencias de la misma ejecución y puedo colocarla en dos cámaras y veo la secuencia pero temporal no puede hacer nada porque nada más tiene un cuadro un GIF también no carga es decir cualquier imagen y cualquier extensión de la imagen el que no vea la carga PNG JPG IF TIFF entonces bueno porque pues ahí dices que si lo puedes hacer un ejemplo en fotografía pero pues ya lo vas a hacer entonces si lo voy a hacer ah bueno entonces yo creo que la parte temporal quedó bastante clara por ahí también está Armando Campuzano que no es uno de nuestro apoyo que quisiera escucharlo de él también de la parte de análisis de video que otra cosa de provecho de sacar la parte temporal si no lo dejamos para después ¿qué dice Armando? ¿aló? ¿me escuchas? si te escucho si puede me da opción para para el video para que me vean que me tiene listo está habilitado hola buenas tardes bueno por aquí le habla Armando Campuzano colaborador de Marcos Gómez sí otra otra forma de otra manera de aparte de que no vea de analizar un partido yo utilizo empecé utilizando editores de videos empecé utilizando los editores de videos y a través de estos editores fue se me fue este llegando más información donde pude crear este otro tipo de 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 unos de videos más más rápido a través de botones ¿no? ya que el que no vea como lo hace Marcos era un inicio fue el el maestro pues que me enseñó cómo hacerlo de esa manera y yo poco a poco fui mejorándolo para hacerlo más rápido y poder utilizar una información más eficaz pero realmente el que no vea ya que estamos tocando este punto de que no vea pienso yo que es una herramienta fundamental y lo utilizo yo mucho mucho para la para la velocidad de la pelota o sea la velocidad de la pelota me da me dice me determina a qué velocidad está mi mi jugador ok para yo luego tomar una para saber dónde va a jugar y en qué parte va a jugar gracias Marcos a ti Armando entonces ahorita vamos a a ver entonces las funciones también del que no vea que no vea que no vea 飛 la a la